De la Soltana del Norte De mi nuevo león querido De ahí yo vengo, señores Carta lo que esté corrido No más para recordarles Los triunfos del Cuacofino ¿Qué quiere pasar la frente a ustedes? Con la puerta número uno El Pinta Pina de Cuadra Rancho El Canelo Puerta tres El Duque de Linares de Cuadra Rancho Saco Oficial Con Miguel Anderos Puerta cuatro El MAC de Cuadra Castilla Con José Alfredo Puente Puerta número seis La Zorra de Cuadra Ligien Correa Higiena San Pásquez Corren trescientos diagos Con Simmons Un Otro Correa Higiena San Pasko Cuatro 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 En el Pinto de la Sorte En el Pinto de la Sorte Cuatro Cuatro ¡Sinco! 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 En Miguel Alemán Hacienda Las Bugambilias Ahí lo vieron Ganar Al chocolate en 300 Y no han podido Olvidarlo En Camargo, Tamaulipas Al mago le dio Un repaso Allá en Salinas Victoria En ese rancho El tejano Al duende le abrió Una herida Y le dio el tiro De gracia En la revancha Allá en China Le trajeron un ligero Para ver si le ganaba Al gran chocho De Laredo Tampoco pudo hacer nada Corrió tragándose el polvo Que el sarape le dejaba Cuanta cara quedó triste Nuevamente en el tejano El día que le ganó al rinche Al tal comino mentado Para ganarle al sarape Solo